Señor, me enseñarás el sendero de la vida, Señor, me enseñarás el sendero de la vida, Señor, me enseñarás el sendero de la vida, Señor, me enseñarás El sendero de la vida Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Señor Me enseñarás el sendero de la vida Señor Me enseñarás el sendero de la vida Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Señor me enseñarás el sendero de la vida Señor me enseñarás el sendero de la vida Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me enseñarás el sendero de la vida Señor me enseñarás el sendero de la vida Señor me enseñarás el sendero de la vida Me enseñarás el sendero de la vida El sendero de la vida Señor me enseñarás el sendero de la vida El sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.